Hoy viajaremos juntos para descubrir una ciudad hermosa y llena de historia, Pamplona. Pamplona está situada en el norte de España y es la capital de la comunidad de Navarra. Pamplona fue fundada por el general romano Pompeyo en el año 75 a.C., lo que le dio el nombre de Pompahelo. Pamplona fue fundada por Pamplona en la Ciudadela, una fortificación construida en el siglo XVI y que actualmente es un hermoso parque. Desde allí podemos disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego llegaremos a la Plaza del Castillo, el corazón de Pamplona, donde se encuentra la estatua del rey Carlos III y donde podemos disfrutar de los famosos pinchos locales. Continuamos en el Ayuntamiento de Pamplona, un impresionante edificio construido en el siglo XVIII. Y en la Plaza de Toros, una de las más famosas de España, donde se celebran las corridas de toros durante la fiesta de San Fermín. Finalmente llegamos a la Catedral de Santa María, una hermosa iglesia gótica construida en el siglo XV y que alberga el Mausoleo de Carlos III. La gastronomía de Pamplona es muy variada y deliciosa. Uno de sus platos más famosos es el chuletón de buey, una suculenta carne asada que se consume en las típicas sidrerías de la región. Pero también es muy conocida por su rica verdura, como el cardo y la alcachofa, que se pueden encontrar en diferentes preparaciones, como la menestra. Además, el embutido es otro de los grandes protagonistas de la gastronomía pamplonesa, destacando la chistorra. Un delicioso embutido a base de carne de cerdo con un toque picante. En Pamplona, los pinchos son una verdadera institución. Son pequeñas porciones de comida que se sirven en bares y restaurantes de la ciudad y que son una deliciosa forma de degustar diferentes sabores en una misma comida. Podemos encontrar desde pinchos tradicionales, como el de tortilla, hasta pinchos más elaborados y creativos, como el de foie con mermelada de arándanos. Para los amantes del dulce, Pamplona ofrece una amplia variedad de postres deliciosos. Uno de los más famosos es la gosúa, un postre a base de bizcocho, crema y caramelo. También podemos encontrar otros postres típicos de la región, como el pastel vasco, el arroz con leche o la cuajada, que también están riquísimos. Además de los lugares mencionados, Pamplona cuenta con otros lugares turísticos que no podemos dejar de visitar. Uno de ellos es el Parque de la Taconera, un hermoso parque con jardines, un pequeño zoológico y una muralla antigua que los rodea. También podemos visitar el Museo de Navarra, que cuenta con una importante colección de arte y objetos históricos de la región. Y por supuesto, no podemos dejar de conocer el Camino de Santiago, una ruta de peregrinación que pasa por Pamplona y que es seguida por miles de personas que van hacia Santiago cada año. Pero si hay algo por lo que Pamplona es famosa en todo el mundo, son las fiestas de San Fermín. Durante una semana, en julio, la ciudad se llena de gente de todas partes del mundo, para disfrutar de esta celebración única. Durante las fiestas se realizan corridas de toros, encierros y diferentes actividades culturales y musicales. Además, en estas fiestas se puede disfrutar de los fuegos artificiales, la música y la comida típica de la región. Y hablando de cultura, no podemos dejar de mencionar a Ernest Hemingway, un escritor estadounidense que vivió en Pamplona durante varios años y que se enamoró de la ciudad y de sus tradiciones. Hemingway era un gran aficionado a las corridas de toros y a las fiestas de San Fermín y escribió varias obras en las que Pamplona era protagonista, como Fiesta y Por quien dobla las campanas. Y hasta aquí nuestro recorrido por Pamplona. Espero que hayáis disfrutado de este viaje virtual y que hayáis aprendido un montón sobre la historia, la gastronomía, el turismo y las tradiciones de esta hermosa ciudad. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!